El Instituto Jesús Niño no robó ninguna rueda. Al Instituto Jesús Niño se le dieron las ruedas. Perdimos el papel y fuimos a verle a la señora que nos dio y la señora nos firmó. Ocurre que esa señora hoy está jubilada. Y vos, César, nos acusaste que encima nosotros falsificamos esa autorización. Yo no acusé. Y eso no es así. Pero está jubilada la señora. No es así. Nosotros nos dieron las ruedas. Y nos comimos una sanción. Y fueron los medios a la escuela. Pedimos disculpas por algo que no hicimos. Pero yo no puedo garantizar que el padre del chico que tenía las ruedas no accione contra el municipio. Porque la verdad es que bastardearon a todos nuestros jóvenes. Con esto que hicieron, bastardearon a todos nuestros jóvenes. No hacía falta semejantes cargos. No hacía falta. La verdad es que todo esto molesta. ¿La rueda fue comprada por los chicos? No, no, no. A los chicos de sus niños les regalaron dos ruedas. ¿Quién es? Una señora que trabajaba en patrimonio en la municipalidad que hoy está retirada, está jubilada, no sé. Esas ruedas se vienen ocupando desde el año 2016. Es molesta de sobremanera porque hubieron otras reuniones anteriores en donde nosotros manifestamos severas disconformidades en la comisión de fiscalización y la municipalidad reacciona ahora de esta manera aplicando en una sanción que consideramos injusta. Pero no obstante eso, somos respetuosos de las normas y hemos acatado y cumplido con la suspensión. Eso no quita que tachemos a la sanción que nos dieron como injusta. Nosotros sentimos que nuestros alumnos fueron bastardeados con la sanción que les dieron. ¿Existió un pedido de coimas? Hubo un pedido de dádiva. Hubo un pedido de dádiva en una reunión que se hizo NATE hace dos semanas atrás, antes del inicio de la prueba piloto. Quien les habla se opuso rotundamente a eso. Y acá están las consecuencias de la oposición. Hay padres que van a hacer un juicio, van a reclamar. Yo no sé si alguien va a hacer el juicio. ¿Qué le pidieron en esta oportunidad? Pidieron que se pague una comisión para que los empleados municipales se encarguen de la fiscalización de las inspecciones. ¿Quiénes piden? Pidieron que eso se vote y yo me puse y dije que eso no es tema de agenda y que eso ni siquiera puede ser sometido a consideración. Que los empleados municipales estaban ese día para verificar y para estar encargados de la seguridad pública de la estudiantina. ¿De dónde vino el pedido? Ese pedido se formuló en la reunión que se hizo NATE. Y acá hay varios asesores que estuvieron presentes en el momento en que yo me paré y manifesté mi posición. Después de eso, vinieron los 10 días. Yo entiendo, porque no se respetó ningún procedimiento, que esta sanción fue como consecuencia de que abrimos la boca en esa asamblea. ¿Qué expresaron los chicos? ¿Cómo se sienten? Y se sienten muy mal, porque ellos no robaron la rueda. ¿Van a participar de todas formas en la estudiantina? ¿No van a quedar? Mire, los chicos participan porque es su forma de divertirse y de expresar. No van por el premio. Creo que cada escuela van y participan por la camiseta. ¿Cuál sería el deseo que tienen los estudiantes a través de que fueron acusados de robo? ¿Qué esperan ellos? ¿Un pedido de disculpas? Pero no, con el Jesús Niño fue un ensañamiento. Porque acá en el Palacio del Mate dijeron, ustedes falsificaron la nota y eso es delito y está el abogado. Como yo vine a la reunión y no estaba muy bien enterado, porque aparte soy representante legal del Instituto Jesús Niño, en realidad vengo por pedido de los chicos, porque yo generalmente estoy en varias instituciones y no puedo estar con esto. Me asesoro bien con los chicos y ahí me cuentan que en realidad la nota original la habían perdido. Fueron a la casa de la señora y le pidieron que le haga otra nota y le firme. Y pusieron fecha de este año y resulta que la señora no estaba. ¿Bajaría con un pedido de disculpas de parte de la municipalidad? Nosotros hemos pedido, porque somos respetuosos, hemos pedido, hemos entregado las ruedas ayer antes de las 11 de la mañana y hemos presentado una nota pidiendo disculpas, pese a que no hicimos nada. Si los funcionarios se quieren disculpar, bienvenido sea. Pero entendemos que esta fue una reacción desmesurada por algo que se trató de una fiscalización. ¿Se han agredido también la institución como educadora? No, la institución no, pero sí nos preocupamos por nuestros alumnos. Si pregunten a los otros asesores, pidieron que si la municipalidad, si, perdón, tránsito de la municipalidad se podía hacer cargo del control que tiene que hacer APES, y yo le dije que no, que si se le puede pagar aparte algo que no tiene nada que ver un inspector de tránsito a que vaya a hacer actas e infracciones para APES, que no tiene nada que ver. Evidentemente el señor Luengo no entendió nada, porque ahí en la municipalidad estuvimos en ATE, en esta reunión estaban todos los asesores y bueno, pregúntenle a ellos a ver si era así o no. Pero no, creo que ahí se confundió y no entendió muy bien. Incluso yo dije, pero no, ellos son inspectores de tránsito, no son inspectores de APES. Eso le corresponde a APES, no a la municipalidad. O sea, ellos pueden prestar servicio solamente por la municipalidad. No entendió nada, evidentemente no entendió nada. Bueno, el que tiene que firmar ahora es Cabaña, que es representante, que me mandaron los datos del señor Cabaña, representante de Jesús Niño. No Luengo, pero bueno, nada más. ¿Alguna otra pregunta? En la firma que hay saña contra la institución particularmente, ¿usted qué dice? Que si hay con Jesús Niño... No, no, para nada. No, no, nosotros no decimos que los chicos robaron, nunca dijimos que robaron los chicos. Dijimos sí que eran ruedas robadas, que alguien, algunos dijeron que fueron vendidas por empleados municipales, vendidas por empleados municipales a un valor de 100 pesos. Y yo le pedí que si me podían acercar el nombre de esa persona para iniciar el sumario administrativo correspondiente, ya que ningún empleado de la municipalidad puede donar nada que sea de la municipalidad, obviamente, ¿no? Eso se hace, hay un protocolo y una forma de hacerlo, que en este caso desconozco, tendríamos que hablar con el área correspondiente. ¿Se va a seguir investigando de todas formas? ¿De qué? Sobre estos robos de... No, no, no. Supuestos robos de... No, no, los chicos pasaron con ruedas en las chanchas, ¿sí? Con ruedas que pertenecen a la municipalidad. ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo se determina qué? Que las ruedas son de la municipalidad. Ah, porque se hizo una compra, se hace una compra a una empresa, ¿sí? Con un paquete cerrado y esas ruedas no están a la venta aquí en la ciudad de Posadas, ¿no? La municipalidad tiene la potestad, ustedes como integrantes de esta Comisión de la Estudiantina, ¿tienen la potestad de aplicar una sanción y suspender los mensajes? Se puede suspender hasta dos años según la orden... ¿Se tiene la potestad? Sí, según la ordenanza. ¿No tendría que ser una de falta? Bueno, no, no, todo bien. Pregunta, pregunten todo y después yo contesto. Bueno, ah, bueno, sí, según la ordenanza de Estudiantina, artículo 27, nosotros tenemos que cumplir y hacer cumplir. ¿Quiénes son? César Arguello y quien te habla, César Bernal. Tenemos que cumplir y hacer cumplir la ordenanza, ¿sí? Y podemos llegar a suspender desde la municipalidad hasta dos años a un colegio. Hasta dos años, dice, o un año o lo que... ¿La municipalidad pide el paso por el... Tribunal de Falca. Tribunal de Falca. Así dice la ordenanza, lo dice que hay un paso. ¿Se suspendieron los días de la pensada y se iba a bajar esta sanción? ¿Se van a recuperar estos días? Hasta ahora, no. ¿Se levanta la sanción? Sí, se levanta, ahora se levanta la sanción. ¿Se deja sin efecto? Se deja sin efecto, bueno. ¿Entonces si se deja sin efecto, no considero que habría que... Eso lo vamos a hablar con quien corresponde. ¿Sí? ¿Por qué deja sin efecto? ¿De qué? La sanción. La sanción, no sé, esto nos pasa a la gente de jurídico, es lo que se habló, se habló con todas las personas que teníamos que hablar de la municipalidad, y bueno, esta es la determinación y este es el acto de acuerdo que se hace desde la municipalidad. En principio se lo sanciona por tener ruedas que fueron furtadas al municipio. Claro. ¿Y como consecuencia de qué se suspende? ¿La devolución? No, no, la devolución tienen que devolver todos los... ¿Eso implica la suspensión de la sanción? Acá después si quieren una copia pueden pedir y ahí tienen todos los datos bien y lo pueden leer tranquilamente. No, no es el primer año que sucede, ¿por qué no toman medidas? El año pasado, no sé si estás enterado, tomamos medidas también. Se hizo lo mismo, exactamente lo mismo en la prueba piloto. ¿Por qué en la prueba piloto esperamos? Porque es el momento donde los chicos pasan con todos los instrumentos y pasan todos los chicos que van a participar. Ahí ya se cierra la lista de chicos que van a participar y todo. Entonces, esperamos la prueba piloto, va un personal que trabaja ahí con contenedores en este ámbito y ese personal detectó todas las ruedas. ¿Es un registro donde está registrada que estas rueditas son del municipio porque debería en el Departamento de Patrimonio de la Municipalidad constar en un acta con un número? ¿El número de la rueda? El número de inventario es de los contenedores. ¿Eso está, digamos... ¿Los contenedores? Sí, supuestamente sí. ¿No, las rueditas inventariadas? No, desconozco si tienen un número... Porque la acusación es directa y por mercado libre. ¿La acusación cuál? ¿Qué acusación? De que los chicos... No, no, los chicos pasaron y obviamente nos devolvieron las 46 ruedas y muchos dijeron sí, son de esto y reconocieron. Nunca decimos que los chicos robaron. Ahora, lo que dicen los medios y lo que ponen los medios en... Bueno, eso es un problema de los medios y los medios se tienen que hacer cargo también. Ahora, lo que decimos nosotros es que esas ruedas pertenecen al municipio y los colegios dicen, firmando, y ya nos devolvieron las 46 ruedas, vienen y dicen, tomen esto, sí, muchas gracias. Entonces, discúlpenos, hay muchas notas también que nos mandan y nosotros nos decimos que robamos. Los chicos devuelven las ruedas presionados por la sanción porque no quieren perder los días. ¿Eso te dijeron a vos? ¿No acredita que ellos reconozcan que...? Bien, está bien. Pero vos estás diciendo que es así. ¿Usted está preguntando? Ah, no, no sé qué dicen los chicos. Yo sé qué piensan. Que devuelvan, que devuelvan la ruedita, no acredita que ellos hagan... Acredita muchas notas. ¿Para que no buscan? Sí, 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 tenemos, tenemos notas de disculpas y que piden disculpas. No sé si escucharon recién a la asesora de la normal. ¿No reconoce? Dos, dos establecimientos de la normal. ¿Reconocieron? Bueno. Mi señor de la asesora normal, solo a los medios, a pedir...